Buenas, muchos de ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de Diesel Brothers y el capítulo de hoy, gente, vamos a enarenar, enarenar todas las piezas estas, ¿vale? Que trajimos, que trajimos, o sea, que quitamos, mejor dicho, al coche este nuevo que nos compramos, ¿vale? He podido mover, por cierto, esta escalera, se puede mover aquí, por el lateral, pero no lo veo yo lo más cómodo del mundo esto, ¿eh? Esto por supongo que si hay piezas muy grandes, pues sí que será cómodo, pero mientras tanto yo lo veo más cómodo así, tíos. Hostia, ¿va llenar todos los interiores de arena? Sí, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿no? Esto no debería hacerse de otra manera. Menos mal que no se mete la arena de forma real. Vale, chicos, he estado pensando a ver cómo lo hacemos. También he pensado que podíamos hacer quizás el tema de la pintura, ¿vale? De este coche. Hacerlo quizás poniendo los típicos cuadrados de carreras o algo así, de algún color guapo, no sé, tíos. El coche sí que lo tengo más o menos claro, que lo quiero hacer de color morado, ¿vale? El coche sí que lo tengo claro, de un color morado oscuro, ya veré. Pero por otro... Uf, agáchate. Aquí no hay nada, ¿no? Bueno, sí, sí, por aquí. Ahí. Cintura verde que son dos partes, man. Ahí. Por cierto, ya he podido ver algún capitulillo de esta gente. Están bastante locos, pero está bastante guay. Está bastante chulo, la verdad. Es curioso, es el típico programa, típico, típico programa American Chopper en TV y tal, que también es mucho la personalidad de ellos. Pero ellos se fabrican sus propios coches y su propia historia, ¿sale? Traen un desguazo de un coche, como estamos haciendo nosotros, ¿no? Un desguazo y asqueroso. Y nos dicen, venga, ¿qué puedes hacer esto? Dicen, ¿cuánto es tu presupuesto? De tanto, venga, pues con tanto te puedo hacer, todas estas locuras. Y te hago un coche guapísimo increíble, ¿sabes? De eso va el programa, básicamente. Que, por cierto, en YouTube me ha costado encontrar la temporada 1. Sí que está en la lista de reproducción, creo. Pero sobre todo está la temporada 4 y 5, ¿vale? Y la 5 debe ser la última porque no he encontrado más de la 5. O sea que... Lo que pasa es que ahí es como... Precisamente porque es el típico programa, ¿vale? Ya en la temporada 5 están haciendo locurones. Me recuerda a programas como Cazadores de Mitos. Que, por cierto, va a salir un juego también de Cazadores de Mitos. Tiene que estar guapo. En el que tú, pues básicamente, en las primeras temporadas veías cosas bastante curiosas. Porque son cosas que tú te habías planteado alguna vez. Oye, ¿será real este mito? ¿Será real este mito? Y luego ya lo último eran locurones absolutos. Que puede estar guay, ¿eh? Que no digo que no, ¿eh? Pero es verdad que ya no es tan, tan, tan la primera... Y es que, claro, se te va acabando un poco las ideas, ¿no? Pues a esta gente le pasa lo mismo. Si en todas las temporadas hiciera lo mismo que la 1, la 2, la 3, supongo. Que empezarían como estamos nosotros haciendo esto ahora. Pues ya no sea lo mismo. Entonces, después de la temporada 4, 5, lo mismo no ves exactamente esto que estamos viendo nosotros. Sino que ven que hacen un tanque, por ejemplo. Vale, entonces dices, oye, ¿esto qué tiene que ver con...? Con... Bueno, nada. Son los Diesel Brothers. Hacen cosas... Hacen cosas locas, tío. Hacen cosas locas. Y ya está. Vale. Yo creo que las piezas estas más o menos están apañadas. Por aquí, por aquí... Por aquí y por aquí. Vale, listo. Ya tendríamos la cabina enchufadísima. Tendríamos todas las piezas... Tendríamos todas las piezas, vale. Ahora nos vamos al taller. Pero espérate, estoy pensando. ¿Al taller o la zona de pintura? Porque claro, para pintarlo... También tengo que pintarlo de uno en uno. Uf, qué locurón. Voy a ir al taller, sí. ¿Por qué? Porque puedo poner más cosas y puedo empezar a pintarlo. Se va a pintar todo el mismo color, ¿veis? He puesto aquí abajo las cosas. Madre mía, cómo tenemos esto, tíos. Si hay que llevarlo al taller de pintura, voy a llevarlo ya todo a la vez, ¿vale? Luego ya nos podremos arrepentir de pintarlo de otro color, que eso ya veremos cómo nos sale. Pero de momento vamos a pintarlo todo del mismo color. Del moradito ese. Bueno, el moradito ese. Todavía no tengo claro el moradito cómo va a ser. Pero creo que va a ser un mismo tono. Porque es más fácil... He visto verde por aquí. O ha sido un reflejo. No lo sé. Pero tío, ¿qué está pasando? ¿Está posesa? Ahí estamos. Vale. Esto no se puede pintar, ¿verdad? El bumper no se puede pintar. Y eso tampoco. Esto sí. Cuando no tienes claro un diseño, ¿vale? Yo esto lo recomiendo siempre, que vayas a diseñar cualquier tipo de cosa. Y de lo sencillo... Y de lo sencillo... Esto es un parachoques trasero, ¿verdad? Y de lo sencillo, id a lo complejo. O sea, no empecéis... ¡Wow! Voy a hacer el capó negro, las puertas moradas, el techo verde... Y luego una pegatina de todo... No, no, no. Id a lo sencillo. Un solo color. Un solo color. Todo el coche. ¿Vale? Primer paso. Segundo paso. Decoráis un poco. Y ese es vuestro primer coche. Luego lo revendéis, si queréis. Pero como primera prueba, primer coche, es lo mejor. Vale, vamos a ver. Vamos a escoger el color de pintura, va. Vamos a ver. Vamos a ver. Camaleón, perla... Hostia, estas cosas no se lo... Hostia, ¿son acabados? Esto no los he probado yo. Podría... Camaleón, ¿qué significa? Copos. Yo quería algo así, ¿vale? Algo así. Este es el color que quiero, más o menos, ¿vale? Estoy entre estos... De estos tres. Pero yo diría... Que me gusta más este, ¿vale? Eh... ¿Lo he elegido? Creo que sí. Vale. Vamos a ver cómo queda, ¿vale? Pero espérate, he elegido copos. Copos. O sea, ¿cómo es copos, tío? A ver... ¡Oh, oh, oh! Como un metalizado, tíos. Esto cuesta carísimo esto, ¿no? No queda mal, ¿eh? No me disgusta, ¿eh? A ver, espérate. Camaleón, ¿cómo es eso? A ver... Rellénamelo. Estoy gastando aquí dinero, evidentemente, ¿vale? Ah, aquí arriba hay una muestra de color. Sí, pero no. Esto es Camaleón. El brillo mucho más potente. Hombre, me gusta más ese, tíos. Que es que le digo. A ver, vamos a probar el Perla. Perla será... Perla será... ¿Qué será Perla? Brillante normal. Yo no sé qué decirte ese. Hay tanto cambio, ¿eh? Tiene un poco de grano, ¿vale? El reflejo tiene un poco de grano. Este tiene el grano más masificado. Y este no tiene absolutamente nada de grano. O mucho menos grano. A ver... Y el metálico mate y acrílico. Uf, ya sería mucha tela. Vamos a leer de copos, que creo que está gracioso. Creo que está simpático. Le damos ahí un toque. Y... Oye, mire, ya la pintura, aunque sea lisa, pues por lo menos yo qué sé, tíos. Eso que se lleva, ¿vale? Si pinto uno sobre otro no pasa nada, ¿no? O sea, se queda... Queda bien, queda liso, ¿no? Espérate, esto para aumentar... Esto era la G, no, a la T. Vale, a la T aumentamos. Ahí estamos. Ahora sí. Creo que va a quedar guapo. También es verdad que podríamos pintar varias piezas de un acabado, otros de otras, pero hoy vamos a hacer aquí la hostia, ¿vale? De hecho, estos colores brillantes quedan muy guay en contraste con colores oscuros mate, ¿vale? O sea, un negro mate, un azul muy potente mate... Queda guapo, el contraste queda guapo, pero... Yo qué sé, el acabado hoy me mola, tío. Yo creo que va a quedar guapo la furgoneta, la verdad. La furgoneta del track. Vale. Déjamelo aquí. Ahora, pilla de esto. Aquí no hay túnel de secado, ¿eh? Déjamelo aquí, de hecho. Vamos a ver. Si vemos que nos hemos pasado, pues ya vendremos, ¿vale? A arreglarlo. Pero en principio... Rayéramelo. Cada vez que lo recargo es un dineral, ¿eh? Cada vez que lo recargo es un dineral. Si lo pintas demasiado rápido... Se nota que hace mancha. Vale, pincha, 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 pincha... Eso es. Ahí creo que es un poquito. Vale, yo creo que sí, ¿no? Luego nos arrepentiremos si algo no está bien pintado, pero bueno. Yo creo que sí. Vale. Déjalo ahí. Puerta nueva. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Llegamos a un tío que se llama The Muscle... No te digo más. El músculo. O músculos, ¿no? The Muscles. Muscle, Muscles. No sé cómo es. Hay pinta. Espérate. Esto, en verdad, lo suyo es... La G, la T... No, la H... La E... Esto es para alisarlo. Para aumentar. La C y la V... No, esto es para agacharse... Espérate. Aquí me lo dice, tío. Aumentar el diámetro. La R, la T. La R, la T. Ahí. Más pequeñito. Gasta menos. Se concentra más el... Uh, mira cómo se ha pintado todo, de repente. Esos bugazos buenos. Vale, la R, la T. Ahora la T aumenta el diámetro. Ahí estamos. No se pinta por detrás. No se pinta por detrás. Buah. Va a quedar guapo. Yo creo que sí. O quizá muy horterilla. Lo veis muy horterilla. No sé, yo creo que... Yo creo que es un color interesante. Creo que es un color interesante, tíos. A ver. También esto es 100% gustos, así que esto... Bah. Pues mira, yo qué sé. La pieza se supone algo. ¿Cómo que la pieza se supone algo? Es un mongoler. Cógelo. Y tira para acá. A ver. Esto que se pinta aquí. Esta parte de aquí. Esto es la puerta de atrás. Sí. Y aquí ya no se pinta nada más de esta zona. Nada más. Esto tiene un color como un poquillo feo, ¿no? ¿Esto es así? Sí, parece ser que sí, tíos. Estaría guay que el detallito de ponerla aquí estuviera con papel encima de protector o algo así en las zonas que no se tienen que pintar. No sé, en plan para que te indique cuáles son las zonas remarcadas, ¿no? Para pintar. Te diría un poquito más creíble. Madre mía, el dinero que estoy gastando. Menos mal que he hecho bastantes misiones y ahora tengo, vamos. Que por cierto, el coche que estoy montándome lo tengo puesto en una grúa. Quizás, quizás si entra un encargo que necesito la grúa, tendría que comprarme otra grúa o simplemente lo traslado del punto al punto B. Sabéis que tengo dos sitios, ¿no? Para poner las cosas, ¿no? Ahí estamos. Esto va a quedar... Esto va a quedar que te cagas. Ojalá pintar pieza de coche y moto fuera lo mismo, tíos. Yo lo sé por las piezas de moto, es un coñazo de pintar, tíos. Son un coñazo. Aunque ahora venden unos vinilos, ¿vale? Ahora, bueno, ahora. Yo ahora lo conozco, ¿vale? Venden unos vinilos que son en spray. Y puedes... Mira, veis el color mate. Esto sería como mate, ¿vale? Esto queda guapo. Unos vinilos en spray que los puedes poner a la pieza, ¿vale? Los venden por Amazon y tal. Buscas vinilo en spray y te sale el bote para comprar. Y es relativamente barato. Y podéis buscar en YouTube gente como lo aplica y tal para que veáis el resultado. Está guapo, está guapo. La verdad es que me sorprendió cuando lo vi, dije, coño. Lo que pasa es que sí que es verdad que supongo que con el tiempo se quitará, tendrás que volver a poner. Pero bueno, son partículas de vinilo en suspensión que se quedan pegadas y hacen una capa, tío. No sé. Si se te da bien pintar con spray, con ese vinilo de spray seguramente puedes hacer cosas chulas. Y luego está también el vinilo líquido. Bueno, líquido, que es como vinilo en agua o algo así. Que está el vinilo flotando sobre un charco de agua. O un charco de agua, entre comillas, ¿vale? Para que me entendáis. Un líquido. Inundas la pieza, la metes dentro de eso y el vinilo se agarra completamente a la primera. Y luego está el vinilo por calor, que es el más clásico. Venga para adentro, coño. Ahí. Todo para adentro. Que nos vamos. ¿Ya se ha todo pintado? Madre mía. No he llevado tantas cosas aquí en mi vida. Va a salir botando todo, ¿verdad? Uf. No pienso de reempintar que le pase eso. Pero a mí me da igual. A mí me da igual. Estoy muy loco. ¡Uh! ¡Hostias! Lo mismo esta puerta ya no encaja, ¿eh? ¿Hola? ¡Hola! Está imantada, loco, la puerta. Ahí, ahí, ahí. Se ha quedado, se ha quedado, se ha quedado. Corre al taller. Corre al taller. No quiero tocar nada. Va a salir disparada. ¡No! No ha salido disparada. Vale, tenemos la cabina. La cabina sí que la tenemos allí en... Bueno, y tenemos que llevar también eso a pintar, ¿vale? Espérate, voy a sacar las piezas porque ahora si me voy de un sitio a otro van a estar las piezas saltando todo el rato. Ahí estamos. Déjamela aquí. Secándose, ¿vale? Vamos a suponer que se están secando. Ahí. No, déjala. Déjala. Me dice que hay algo. Tu cabeza es lo que hay. Ahí estamos. Me falta una... No, no me falta. Yo pensaba que me faltaba una puerta, tío. Ahí. Eso, por ahí. Y no me dejes cogerla. Ven aquí, Paquito. Eso es. Vale. Y ahora vamos con el ordenador y vamos a transferir. Ah, bueno, no hace falta... Bueno, sí, sí, sí. Tengo que transferirlo al ordenador. Tengo que pintar la camita esa y la cabina, ¿vale? Gestión, transferir, piezas, esto, al taller de pintura. Ahí estamos. Añadir. Y ahora vamos nosotros al taller de pintura también. Listo. Y pintamos eso. Pintamos la cama. Estoy pensando si algún color... Pero es que no quiero cambiar de color. Es que voy a cambiar de color y estoy viendo que voy a arrepentir luego. Hay que ser consecuente con lo que hemos dicho. Si es todo de un solo color, es todo de un solo color. Luego ya veremos si hemos acertado o no. Luego veremos si hemos acertado o no. Yo creo que sí, que va a quedar guapo, ¿vale? Pero yo qué sé, joder. Además, pintar con un color tan caro... Que, por cierto, las piezas que me faltan de este coche... Porque supongo que alguna pieza debe estar jodida. Eso no me he fijado. Si te dice las piezas que le faltan a este coche o no te lo dice. Ah, vale. Decía yo, esto no se pinta. También es verdad que que no te dejes pintarlo todo es como que un poco... Un poco trampa, ¿no? Si yo quiero pintarlo todo, ¿por qué no? Ahí... Ahí... Me queda poca pintura, ¿eh? Y ahí. Agáchate, súbete... Hostia, esto se ha pintado automáticamente, ¿eh? Se ha pintado esto, pero vamos... Listo, se acabó. ¡Salta, coño! ¿Se ha pintado a los dos lados? Al pintar uno, ¿se ha pintado a los dos? ¿Cómo ha sido eso? Vale, vamos a tallar otra vez y... Esto va a quedar guapo, ¿eh? Ahora, le decimos aquí... Gestión, transferir... Tienda de pintura... Esta pieza... Aquí. Básicamente. Eso es. Listo. Y ahora... Ya está puesto, ¿eh? Y ahora, en la... En el carro... Chorro de arena... Esta pieza... A pintura. Añadir. No. Le he añadido, ¿no? Esto. Este. Aquí. Ahora. Vale, vamos otra vez. Pintura. El sistema... Me gustaría que hubiera un ordenador en cada punto para que lo pudieras hacer desde ahí y no tener que cargar el... El esto. Lo mismo en el futuro lo meten, ¿eh? Oye, que la gente se ha quejado de que tiene que estar volviendo cada dos por tres a... Al taller a hacer transferencias y tal. Podemos hacerlo más sencillo para el jugador. O sea, esto con la puerta abierta, pintar así, esto, vamos... Se me abren las carnes, amigos. Mira. O sea, esto... Entiendo que es un bug, ¿vale? Pero... ¿Y si no lo es? ¿Qué? Aquí no hay nada que pintar, ¿no? No. A ver, esto muévete, tío. Me tienes a dos huevos. Se ha pintado... Es que se ha pintado todo. Yo no sé si esto es... En plan... Ah, ¿que lo quieres pintar todo? Vale, yo te lo pinto. En principio sí, pero bueno. Vale, pues ya está, tío. Ya está pintado, ¿eh? A ver esto que hemos ganado. Vale. Ahora. Volvemos al taller. Porque solo hay un ordenador y está en el taller. Y encima es un ordenador más antiguo que la puta hostia porque esto es un Astran 464 Plus, ¿eh? De los que tenía yo. Transferir. Estamos en el taller de pintura. Esta pieza... Aquí. Eso es. Listo. ¡Oh! ¡Oh! Vale, me gustaría montarlo para ver cómo queda ese color todo junto. A ver, primero los embellecedores estos o esto va después. No se puede meter ya. Luego, ¿esto me va a decir dónde va cada parte ese? Me va a decir él automáticamente para que no tenga ni yo ni qué pensar. Oye, creo que da guapo, ¿no? Vamos a verlo. Ahí. También las emisoras de radio podía haber más, la verdad. Espérate, esto todavía no... Creo... O si... Me deja ponerlo ya. Lo mismo tengo luego que empezar a quitar, ¿eh? Lo mismo tengo que empezar a quitar luego. ¿Eh? Ah, vale. Digo, ¿por qué está abierto? El capó... Puertas... Otra puerta... Ahora voy a coger... Los tornillos... Y mirá lo de toloco, espérate. Vamos a... ¿Dónde están las herramientas? Ahí. Me falta una herramienta, ¿eh? Mírala. Vamos a empezar a atornillar, ¿vale? Primero. Vamos a empezar con el capó. Eso es. Bloquéamelo. Y las ruedas... Le quiero poner unos ruedones, ¿vale? Que es lo típico de estos coches. Cambiárselo para poner unos ruedones que te cagas. Que, por cierto, yo después de hacer esto, no hay ningún premio, ¿no? No hay ningún fan premio así a tope, ¿no? Vale. Ahora esto ahí. Y esto ahí. Ahora esto aquí. Tengo que cortar todas las piezas que he puesto, ¿eh? Y esto aquí. Vale. La cabina, por cierto, también deberíamos de... Eso es. La cabina deberíamos de bloquearla. Porque la hemos desatornillado para llevárnosla y al final no la hemos vuelto a atornillar. Se me van a olvidar tornillos, ya verás tú. Que, por cierto, creo que se ven en rojo. Si desbloqueo esto, se ven en rojo. ¿Este no está bloqueado? No. ¿Ese es el del guardabarros? A ver si desbloqueo. Se me ven todos los tornillos. Sí, mira, ¿ves? Se me ven tornillos que están en rojo y todo el rollo. Y la otra puerta exactamente igual. Cierra esto ya. Que, por cierto, no sé por dónde está metiendo el... La herramienta, porque... En fin. A ver, aquí. Tres cuartos lo mismo. ¿Ese tornillo de qué es? Trampilla. Tornilla de trampilla. ¿Son los dos de lo mismo? Se ha cerrado el chatarrero. La suerte está abierta. ¿Qué dice, loco? Vale. ¿No tiene guardabarros traseros? Sí que tiene. Sí que tiene. Claro. Claro que tiene. Y ahora esto. Y ahora esto. A ver. La cabina también. Habrá que cerrarla. ¿Queréis ver cómo se me olvida luego algún tornillito? Sí, buenísimo. A ver. Menos mal que esto tiene una guía. Que por cierto, si le doy a la H... Ah, no. Pero la H es para decirme dónde están los... Cada uno de los... De una de las partes, ¿no? Vale. Esto ya por aquí no tiene más. Eh. Ahí veo algo. Rejilla. Ah, vale. Vamos a atornillar a la rejilla. Vale. Y ahora sí que creo que ya está todo puesto por aquí. Levántate. Golcillo. Eso para adentro. Eso para adentro. Que por cierto, los faros me gustan bastante. Y esto para adentro. Y ahora vamos a ver. Esto atornillamelo. ¿Me sabe decir si están todos los tornillos puestos? ¿O tengo yo que...? Mira, mira, mira. Esto no está puesto. ¿Me sabe decir esto si falta algún tornillo o tengo que pasearme yo para verlo? O sea, está guapísimo. Me gusta mucho, tíos. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Vale. Ahora déjame la herramienta aquí. Ahora para ver ese coche... Espérate. ¿Podría probarlo ya en carrera de arena o algo así? ¿Quieres ir? Sí. Oh, sí que me deja. Sí que me deja. Me dice que pulse. Antes de participar en cualquier carrera tendrás que elegir el coche perfecto. Esta ventana no te podrá rotar todos sus coches. Vale. Es que, tío, solo tengo uno. Solo tengo uno. Healing Core. Contenido, 21.000 dólares. Mejor tiempo. Vale. Camioneta. Sí, vale. Carrera. Carrera. Lo estoy eligiendo. ¿Por qué no me deja? Elige tu camioneta. La estoy eligiendo, copón. ¿Hola? Espérate. Voy a ver. Y dale otra vez. Dale perico al torno. Espérate un momentito. Y si le doy a carrera a todoterrenos. Ah, ¿qué es lo que dice ahí? Esta ubicación está bloqueada. Para desbloquearlo gana más fans. Vale. ¿Y esta? Ah, entonces esta es la única que sí que me dejas. Ah, vale. Pero porque tengo el coche aquí en el taller y tengo que trasladarlo al depósito o algo así. Gestión. No lo sé. Podemos mirarlo aquí, tío. Que al final no lo estamos mirando. ¿Cómo mover? No. Taller, portátil, marketing, gestión, chatarrero, localizadores, carreras. ¿Vale? Parque de recreo. Offroad. Le das. Ok. Sí. Perfecto. Podrás poner la resistencia en las condiciones más duras y le das a race y corres, tío. O sea, es que ya está. ¿Vale? Pero ¿por qué no me deja? Yo creo que es porque necesito este coche llevarlo al almacén. Uh, no. Al almacén no. Al patio. Ahí estamos. Listo. Está el coche en el patio, ¿no? Sí. Vale. No, 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 no. Vale, ya lo doy a caja de arena. Sí. Elijo este. Ahora sí. ¡Oh! Mostrar detalles de teclado. ¿Esto para qué es? Freno de mano. A la barra espaciadora. Acelerador. Freno. Izquierda-derecha. Con el WASD. Cambiar cámara a la C. ¡Oh! ¡Oh! Ah, pero dentro no me deja mirar para los lados. Uf. Pues así, yo prefiero así. Luego, bueno, reiniciar vehículo Y. Turbo shift. Modo foto a la J. Ah, qué guapo. Ah. Se necesita de vehículo y teclado. Vale. Uf. Uf, acabamos de meter el turbo sin querer, tíos. ¿El turbo se gasta? ¿Le meto freno de mano aquí? ¿Qué? ¿Derrapa? Sí, tíos. ¡Hostia! ¡Hay un aro de fuego! Espérate. Vamos al aro de fuego. Claro, aquí necesito... Yo necesito aquí un ruedón. ¡Oh! ¡Qué guapo esto! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! A este coche le cuesta esto bastante, ¿eh? A ver, mete marcha. Coges velocidad. O sea, pues está guapo esto. ¡Oh! ¡Oh! ¿Me lo voy jodiendo el coche? No, ¿verdad? Turbo, 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 turbo. ¡Oh! Caca, 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 que se me jodió el coche. ¡Dios! Vale. ¡Oh! Se ha quedado en callao. Y la griega reinicio el coche. Ah, vale. ¿Y por aquí por el barro lo puedo meter también? Sí. Vale, espera, 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 espera. O sea, puedo participar en carrera, pero claro. En carrera aquí tienen que ser las risas. Vale, bueno, estos saltos sencillos, bien. Ahora vamos a hacer un saltito más chachi. ¡Ahí, perfecto! ¡Otro salto chachi! Vale, ¿y eso qué es? Ahora eso es el sentido de empiece. Que le iba a meter desde ahí. ¿Y eso qué es? Lo mismo, ¿no? ¡Uh! Este salto... ¡Oh! Este salto es brutal. Este salto lo quiero hacer yo. Espérate. Para hacer este salto, doy la vuelta y ya está, ¿no? ¿Se notará mucho cuando cambias el coche por uno más power? Freno de mano. Ahí estamos. Venga, vamos a salir rápido, que si no... ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Uy, espera, 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 espera! Vale, acelera. ¡Uy, hay una avioneta ahí, Dios! Sí, es verdad, hay una avioneta. ¡Uf! No es la caca, ya lo de modo foto. Ahí tenéis modo foto. Campo de visión. Inclinación de la cámara. Pues si la quieres hacer en salto. Oye, pues no queda mal el color, ¿eh? No queda mal el color. Vale, chicos. Yo creo que con esto está bien. No, ahora le tengo que dar la M. Vamos a volver al taller. Vale, vamos a volver al taller, sí. Y ahora yo le puedo ir comprando piezas. Mi pregunta es, ¿tengo todas las piezas desbloqueadas o tengo que desbloquear más? Tienda de repuestos, comprar. Por ejemplo, yo quiero comprarle un motor más fuerte, por ejemplo, ¿vale? Vale, no puedo comprar. No hay suficientes ventiladores. Amigo mío. ¿Cuándo me indica lo que necesito? Es que, claro, mirad los motores, tíos. Yo quiero comprarle, evidentemente, este. Son 12.000. Podría comprárselo, pero no tengo ventiladores, tíos. No tengo ventiladores. Aunque son todos igual. No, este tiene cuatro y este tiene cinco. Este es Masivo, Rockline y Ultimate. Y puedo comprarle alguna otra cosita. Por ejemplo, una CPU. Soporte del motor, inyectores, turbo. Yo qué sé. Puedo comprarle, por ejemplo, ruedas deportivas de alta gama. Es que, claro, mirad, mirad las ruedas que salen aquí. ¡Vuelo! 400 dólares cada rueda, ¿eh? 1.600 dólares en ruedas, chaval. O sea, será un ruedón. Será un ruedón de la hostia, será el ruedón este. Velocidad máxima, claro. Esto es lo que yo quiero, tío. Poner mi carro así. Vamos a tener que hacer nuevos encargos. Ahora solamente tengo dos. ¿45 horas? Velocidad normal. 26 horas. Monto un nuevo freno delantero, disco de freno. Este me da 2.000 y pico. Supongo que por el precio... 9.000 y pico. Es que voy a coger este del tirón, chicos. Voy a coger este del tirón. Porque seguramente a más dinero también me den más fans, ¿no? Pero esto es un montón de cosas, ¿eh? Pinta capó Nordic y móntala en el coche. Pinta puerta delantera Nordic. Pinta puerta delantera DAL. Pinta puerta trasera. O sea, es básicamente todo lo que he hecho en la mía, pero hacérselo a este. Joder. Esto va a ser un... Esto va a ser una pedazo de misión, ¿eh? Va a ser una pedazo de misión. Chicos, vamos a hacer esta, pero lo haremos en el siguiente capítulo. Así que nada, si os está gustando, un buen like, suscribiros si no estáis en el próximo capítulo de Diesel Brothers. Tened cuidadito. 9,000, suscríbete, 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 9,000, suscríbete. Gracias por ver el video.